Vamos a complacer a la amiguita Johanna Matos, que nos envió aquí una listita que dice quiero saludar a Johanna, a Rafa, María, Lolo, Wilma, Gloria, Vivi, Chemalisca y Chen, de Ponce en la cantera. Aquí está el mensajito que llegó y ahora veremos el dibujito que nos envió, que es muy simpático, porque aquí tenemos a Wilma, a Gloria, a María, a Johanna, aquí están todas las personas o parte de las personas que ella quiere saludar. Ya lo saben, a través del programa de Facheco Astres pueden enviar saludos, pueden enviar las notas que están obteniendo, pueden escribir enviando dibujos, como este que tenemos de Iris González Arroyo, que también viene con una carta muy bonita, que siempre las leemos todas y tomamos nota de muchas cositas que nos dicen aquí. Cámara, por favor.